Bienvenidos a Pneinoyah Academy, yo soy Rabino Tubia. En la clase anterior mencionamos que hay dos grupos de preceptos. Un grupo que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Un segundo grupo que tiene que ver con la relación entre los seres humanos. ¿Cuáles son los preceptos englobados en este segundo grupo? Pues no robar, no matar, establecer cortes de justicia, que se puede ver también desde otra perspectiva, no hacer injusticias. Hasta aquí tenemos seis preceptos. De vuelta, entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo. Pero hay un séptimo precepto. Este séptimo precepto, la traducción, por así decir, correcta, concreta, del nombre del precepto es no comer parte de un animal vivo. ¿Esto es lo que significa? ¿Cuál es el sentido detrás de este precepto? El más sencillo es, lo vamos a estudiar en detalle más adelante, pero el más sencillo es crueldad, Dios libre y guarde. No ser cruel con la creación de Dios, con las criaturas de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona, yo qué sé, le pegue un palazo en la cabeza, una vaca, por ejemplo, y le arranca una pata y empieza a comerse la pata, mientras la vaca todavía está viva? ¡Pobre vaca! Ni siquiera deberías pegarle un palazo en la cabeza. Pero ok, esa es otra cuestión. Hay una prohibición de causar sufrimiento a los animales. Está prohibido hacer esto, para judíos y para no judíos. Pero esta es una perspectiva de no comer parte de un animal vivo, el séptimo precepto. Pero hay otra forma de verlo, muchísimo más profunda. Cuando una persona quiere comer un animal, y Dios le permitió comer parte de un animal, o un animal entero, lo que sea, si te comes solo con un animal entero, sos un bestia. Pero bueno, esa es otra cuestión, sea como fuere. Si la persona ni siquiera es capaz de esperar hasta que el animal se muera, y ya está comiendo una parte de ese animal mientras el animal está vivo, más allá del concepto de crueldad, que ya lo expliqué, prohibición de causarle sufrimiento a los animales, no ser cruel con la creación de Dios, etc. Más allá de esto, sos un desesperado. Sos una persona que no puede controlar sus pasiones, tanto hambre, entre comillas, porque por hambre en general no es el problema, pero tanto hambre tenés, tanta desesperación tenés, que ni siquiera podés esperar que se muera el animal. Ya estás comiéndolo. Esto muestra una falta de control de sí mismo. Por eso, este séptimo precepto de no comer parte de un animal vivo, o mientras todavía está vivo el animal, lo que es, lo que representa es una puerta abierta para la transgresión de todo el resto de los preceptos. Es el precepto que, por así decir, cuida y engloba a todos los demás, relación entre el hombre y Dios, relación entre el hombre y su prójimo, porque si una persona está descontrolada, fuera de control, no puede controlar, no sale otra palabra, pero no puede controlar sus propias pasiones, y está listo para hacer cualquier cosa con tal de cumplir sus pasiones, esta persona, tarde o temprano, va a robar. Esta persona, ¿por qué? Porque el otro tiene algo que yo quiero, y no me puedo controlar y se lo voy a sacar. Esta persona, tarde o temprano, va a matar, porque no puede controlar su propia ira, su propio enojo. Lo va a terminar matando al otro por tal o cual razón. Una persona así, sin duda, va a hacer injusticias. ¿Por qué? Porque va a encontrar justificaciones, incluso para lo que otros dirían, o, digamos, objetivamente hablando, es una injusticia. Pero está bien, porque esto y aquello, porque no puede controlar sus propias pasiones. Va a terminar haciendo idolatría. Quizás no, tomando un objeto y diciendo, esto es mi Dios, etc., que es el clásico concepto de idolatría. Pero con seguridad se va a permitir a sí mismo enojarse, que ya explicamos que es un concepto de idolatría. No va a dar sed acá, no va a dar caridad y ayudar a otros, porque yo me merezco todo el dinero. ¿Por qué se lo tengo que dar a otro? Entonces, de vuelta, va a transgredir esta cuestión de idolatría, va a transgredir esta cuestión de blasfemar. Porque cuando algo no salga como a él le gusta, por cuanto no puede ni controlarse a sí mismo, va a terminar maldiciendo a Dios. Maldito sea que me pasa esto y aquello, que Dios ni Dios, que me deje de molestar. Y por último, va a terminar teniendo relaciones prohibidas, por causa de que, de vuelta, no puede controlar sus pasiones. Y la verdad es que chicas lindas, y chicos lindos ahí en todos lados, en todos lados, en todo lugar te vas a encontrar. Y en todo lugar vas a tener una, entre comillas lo digo, oportunidad. Lo digo de esta manera irónica, por supuesto, es que está mal, etcétera, etcétera. Pero en todos lados vas a encontrar oportunidades. Y por cuanto no podés controlar tus pasiones, pues lo vas a hacer. Y después vemos qué pasa. La pastilla del otro día, etcétera, etcétera. El que entiende, el que entiende, el que no entiende, no pasa nada. Quiere decir que esta séptima cuestión de comer una parte de un animal vivo es, de vuelta, la puerta de entrada a todo el resto de las transgresiones Dios libre y guarde. Y es lo que engloba todas las otras transgresiones. Entonces aquí ya tenemos los dos grupos. Un grupo entre el hombre y Dios, de preceptos. Y un grupo de preceptos entre el hombre y su prójimo. Y este séptimo que es la puerta y el portal para todos los demás.